No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero, no me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche Rock and rock Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, no me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Yo no te miento, siempre dije la verdad Yo no te miento, siempre dije la verdad Pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche Estoy en anyway Y cuando llega la noche, me late el corazón Te Gracias.